La liturgia nos presenta hoy el inicio del Evangelio de San Lucas. Escuchémoslo con mucha atención. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Puesto que muchos ya emprendieron la tarea de componer un relato de todos los acontecimientos que por voluntad divina se han cumplido entre nosotros, siguiendo la tradición que nos dejaron los que desde el principio fueron testigos oculares y luego se dedicaron al servicio de la Palabra, También a mí me pareció oportuno, después de investigarlo todo cuidadosamente desde sus orígenes, ofrecerte, ilustre teófilo, esta narración ordenada para que compruebes la solidez de las enseñanzas que recibiste. Dando comienzo a su ministerio público, regresó Jesús del desierto a Galilea, revestido del poder del Espíritu. Su fama se extendió por toda la región y elogiado por todos, empezó a enseñar en las sinagogas de los judíos. Entonces fue a Nazaret, donde se había criado. El sábado entró como de costumbre en la sinagoga y se levantó para hacer la lectura. Le presentaron el libro del profeta Isaías y abriéndolo encontró el pasaje donde dice Jesús cerró el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él, entonces comenzó a decirles Este pasaje de la Escritura se ha cumplido al escucharlo hoy ustedes. Palabra del Señor San Lucas pone un prólogo interesante a su Evangelio. Él dice que investigó, que trabajó diligentemente para escribir todo lo relativo a Jesús de una manera ordenada, basándose en todo lo que la Iglesia misma le entregaba, toda la tradición de la Iglesia. Este prólogo hoy tiene una importancia en el sentido de que nos invita a que durante este año, cada domingo, vayamos escuchando con mucha atención ese Evangelio de Lucas. Es un Evangelio muy hermoso. Cada Evangelio tiene su particularidad. La particularidad del Evangelio de Lucas es precisamente como la presentación del amor misericordioso de Dios. Es el Evangelio en el cual descubrimos cómo Dios ama al pobre, al necesitado, al afligido. Cómo Dios nos libra del pecado para darnos la posibilidad de vivir en paz los unos con los otros. Y es un Evangelio en el cual también aparece claramente la figura de la Virgen María. Escuchemos cada domingo con atención el Evangelio que va poco a poco mostrándonos la persona del Señor Jesucristo para que seamos capaces de conocerlo más, de amarlo más y de seguirlo con mayor generosidad. Y hoy, además, la liturgia nos trae un trozo del capítulo cuarto. La primera acción del Señor públicamente en la sinagoga de Nazaret. Allí el Señor, tomando un texto del profeta Isaías, muestra cómo todas las profecías se cumplen en él. Él es el ungido de Dios, el que ha recibido el Espíritu de Dios para anunciar la redención, para anunciar la vista a los ciegos, para anunciar la liberación de los cautivos, para anunciar el año de gracia del Señor. Esta es una invitación apremiante que la Iglesia nos hace a que nosotros hoy también descubramos a Cristo nuestro Señor, como nuestro Salvador. A que nos encontremos con Él, que nos encontremos personalmente con Él, para que cada día lo conozcamos más como una persona viva. Él no es un personaje simplemente del pasado. Yo no me puedo acercar a la persona de Cristo como me puedo acercar a la persona de Winston Churchill, o me puedo acercar a la persona del emperador Trajano. Personajes del pasado, no. Él es actual, Él es presente, porque Él está vivo en medio de nosotros. Él es el resucitado, Él es el viviente, Él es el Salvador mío y de todos los seres humanos hoy. Hoy se ha cumplido la Escritura, dice el Señor Jesucristo. Y hoy es el hoy de la salvación que se repite todos los días para cada uno de nosotros. Pero hay una condición que es indudablemente aceptarlo por la fe. Abrir el corazón, adherirnos a Él, tomarlo de verdad como nuestro Salvador, escuchar su palabra, participar en sus sacramentos, vivir al interior de la Iglesia esa realidad de que somos cristianos, discípulos, misioneros del Señor Jesucristo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.